Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado The Complicated Case Creado por LaraHCroft91 Y bueno, me he dado ahí un... Me he dado ahí un refrigerio Una duchilla rápida Para ver si mis energías volvían al menos un poco Me alegro de deciros que han vuelto de una forma más consistente de lo que me esperaba incluso Y es que elegí en el señoras y señores, es muy importante, mucho más de lo que pueda llegar a parecer Porque yo, al menos normalmente... Ah, sí, este nivel de autor está creado por LaraHCroft91, lo he dicho, ¿no? Estamos en el segundo vídeo del sexto nivel, de este nivel de autor llamado Shanghai Day Ay, sí, sí que estoy mejor Sí, es que es eso Yo, cuando me ducho, es que me reconforta la ducha de una forma que no veas Ah, no puedo matarlos Pero porque me han permitido matar a uno, entonces No tiene sentido Es decir, he matado a uno y no ha pasado nada Pero he matado al segundo y he estallado Se supone que no puedo matar a ningún esqueleto A ninguno En fin Vale Joder Sí, joder, sí estoy mejor, tío Tengo un puto problema en... En cierta parte del cuerpo Me he tenido que restregar agua y jabón a base de bien ahí Y, joder, me ha sentado muy bien, ¿eh? Me ha sentado muy bien Creo que estoy listo para pasarme lo que me queda de este nivel Y a lo mejor del nivel de autor en general Yo no entiendo por qué este agua es mortal cuando no se reflejan las texturas Pero... Solo dejad que miren... Estoy un poco mojado todavía Eso sí, me cago en todo Que me he puesto en el PC aquí sin pensar mucho en lo mojado que estaba Pero es que... Quiero continuar con el nivel, yo que sé ¿Por qué esta cámara de mierda? ¿Alguien me lo explica? En fin Ah, que estoy al otro lado del lugar de... Ah, ¿en serio? Vaya secreto más sencillo, tío En general no están siendo complicados los secretos a este nivel de autor Espero no haber mojado mucho la mesa ni nada No, 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 no Nada, nada de... Nada de mucha importancia Me he secado lo suficiente Hostia, una momia de estas Y seguramente se va a levantar en algún momento ¿Esto qué es? ¿Una especie de laberinto? ¿O cómo? Por aquí no he ido, ¿no? No Quedan 5 secuencias FMV por mostrar todavía en el nivel de autor Por cierto 5, aunque parezca mentira Eh, hemos mostrado dos en el inicio de... Bueno, en el primer vídeo hemos mostrado dos En el segundo vídeo Ya veremos El segundo vídeo es este Ya veremos Coño, estoy por la parte de arriba de donde los esqueletos Yo me le... O sea, yo entiendo que no se pueda matar a la... Doble de Lara, la momia esa Pero que no se pueda matar a unos esqueletos Eso me deja pa' ti y puso No será otro secreto, tío Porque ya me destrozan la vida, vamos Un poco hasta la polla estoy de tanto secreto Algunos los estoy descubriendo sin querer Y eso a mí no me mola una mierda No entiendo la parte esta Es decir, ¿qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Vengo aquí a por un botiquín? Nada más Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido, eh Aquí hay algo que no encaja Pero vamos Lo tengo clarísimo Aquí hay algo que no... Que no me cuadra, eh No sé si estoy viniendo aquí arriba por algo O por nada, yo qué sé, tío A mí me parece acojonante Que solamente se venga ahí por un botiquín En caso de eso, ahora sí No tiene... Que no, que no, que no Que no tiene ningún fundamento, tío No sé Espérate un momento Voy a mirar la videoguía Donde diga Large medic pack Dice Que nos tiremos abajo No No No, tío Large medic pack Pues sí Solamente era para el botiquín Por lo que parece No tiene... No, no, no No tiene sentido, tío Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen subir ahí Solo por un botiquín? Es que no... En fin Yo no estaba convencido De que no era solamente para un botiquín El ir ahí, pero... Cosas raras Que pasan en los niveles de autor a veces Joder Es que ahora ya no sé qué hacer Se me han dejado el culo roto Con el tema del botiquín Estaba preparado mentalmente Para un tramo de plataformeo Y tal Y de repente Resulta que no Que por ahí no había que hacer nada Botiquín de mierda Y ya está Que botiquines me sobran Por todos los lados En este nivel de autor Y ahora Ala Venga No sé, tío Es que no sé Me está empezando a rayar Esta mierda, eh No es por nada Yo tengo que mirar la guía De vez en cuando Aquí The first gate key Vale Puede que me haya dejado Un lugar sin ver Por aquí dentro Y hay una llave Que no sé bien Dónde se coloca Por aquí Es muy posible Que me haya dejado Una entrada A una cueva O una cosa así Eso es lo que dice La guía Pero no A lo mejor No la ha entendido Bien A lo mejor No la ha entendido Puto bien, tío Joder Espérate Vamos a verla Con más detalles Yo qué puto sé And To To the End End of the Brick Mound N El norte Por aquí Por el norte Hay algo Joder Me tengo que usar Esta el doctor De google Tío Me cago La puta Hostia De oros Tú Que quiero Encontrar La maldita Llave Ya No, espera Coño Inglés Español Ahí Al extremo N Del montículo De En el medio De la cueva En la entrada Del montículo Hostia Es que no lo entiendo Ojalá hubiera habido guía Tío En serio No Entiendo Lo que quiere decir Hay montículos Aquí arriba Pero A lo mejor La llave Está Endiabladamente Escondida Por aquí Esto es un montículo Correcto Pero Es que aquí No hay una mierda No logro entender Esto Tío Dios Como odio estar atascado De esta manera Joder Hostia ¿Y esto? No había visto Este hueco De aquí Si se referían A esto Como montículo No lo había visto Puto ciego Tío Y por el sur No por el norte Pero ok Guía Ok Era por el sur Bueno sí Si que era en el lado norte Del montículo Vale Con montículo Se referían a esta plataforma Aquí Ok Y la segunda llave ¿Dónde está? A ver Vale Creo que tengo una ligera idea Es en el lugar Donde está la piscina Que hay un lugar Que se eleva Por los cielos A ver Solo que no tengo ni idea Donde hay que usar las llaves Tampoco Es que esto es lamentable Tío En fin Ah que la única forma De volver Es por donde El botiquín Ahora tiene sentido El botiquín grande Coño Así sí Así sí Tío Así sí Hay que hacerle El botiquín grande Para poder volver arriba Ese es el tema Vale Ahora sí Que nos entendemos No lograba entenderlo Tío Ahí vale Podría haber ido Donde el botiquín Otra vez Pero ya lo hemos cogido Así que Porque creo que Una vez cogemos el botiquín No hay nada más por arriba En esa sección En concreto Claro Pero por aquí Sí que he visto Que hay cositas Arriba tío Hay que intentar Llegar arriba De alguna forma Recordemos que Los esqueletos No se pueden matar Porque así Lo ha querido La autora Cosa incomprensible Teniendo en cuenta Que estamos hablando De esqueletos Y no de los dobles El ara Pero Coño Me equivoqué Ahí Se ha programado De esta forma Y así se tiene que quedar No voy Yo alterar Los patrones De la jugabilidad Ni nada Del nivel Oye No No sería Nada lógico Que yo Modificar Los archivos El juego En pose De mi beneficio Hombre Eso lo hago Si hay situaciones Críticas E-books Y tal Ya está Solamente lo hago En esas situaciones Mira Por aquí Puede que tengamos Algo O no Es que no sé Cómo No sé Cómo Puedo subir Dice La guía Alba De sureste Pero no sé Yo de verdad No lo sé Tío De alguna forma Tiene que haber Pues no sé En serio Podemos ir de forma Directa aquí Vale No es eso Lo que me interesa Lo que me interesa Es puto Continuar Con el nivel Eso es lo que me interesa Work to the sea Jump over Into the tunnel Sur Hay un túnel Al sur Por arriba No sé Vale Puede que haya que hacer Un salto Extremadamente duro Aquí Que la guía Debería de avisar De que esto es duro De cojones Pero bueno No lo hace Si es que es esto Lo que hay que hacer No lo sé Tiene pinta De que sí Pero En fin Madre Del puto Amor Hermoso El saltito De los huevos Menos mal Que he mirado La guía De texto Que diga Menos Puto Mal Que he mirado La guía Tío No sé Cómo hubiera podido Descubrir eso Por mi cuenta Joder Lol Es aquí ¿No? De Sting Dios Vaya Lo Si es aquí Vale Menos mal Vaya puta Locura De saltito Tío Este agua Será letal También Imagino Es que No me No me puedo creer No me lo puedo creer Tío O sea Que no me acordara De un salto así No tiene sentido De verdad Que cosa más dura Coño Vale No se veía nada Joder Espérate Es que no No veo Veo las cosas tarde Por la oscuridad Imperante En el nivel Ahora aquí Y dentro de poco Tendremos el El bug de las bengalas Pero de momento No ha aparecido O el nivel Está corregido En ese sentido O no sé De momento No me he encontrado El bug de las bengalas Supongo que ya aparecerá Es cuestión de tiempo ¿No? No me he encontrado Las cerraduras Todavía Eso me da miedo Y respeto Hostia Que la segunda Ya está aquí mismo Lol Ay ¿Cómo volvemos ahora? No sé No sé Cómo volver Ah Ahí no Parecía Parecía Pero no No sé Es que no sé Espérate A ver No hay ningún sitio El que llegara Desde aquí Ah Vale Por aquí arriba Ay Dios mío Pensaba que había que soltar A una Plataforma en el agua Pero no No Es que Vale 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 Que hay una Ruta Secundaria Para volver Por lo que veo Vale Ya estamos aquí De vuelta Bien Ahora sí Vamos a ir por el tramo Ese de techo Aunque no sé Muy bien Pa' qué Pero bueno No veo Una Mierda Joder 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 Es lo que hay Vale Vale Para volver Al menos Es por aquí Pero dónde ¿Dónde están Las cerraduras Tío? No No sé La guía es muy poco clara Aquí ¿Eh? Peligro Muy poco clara Dice Ve a la derecha Donde puedes abrir La puerta Con las dos llaves ¿Qué derecha? No sé Tío No sé A qué te refieres Me ha dejado Muy loco Esto Qué derecha Niño muerto Tío La guía La guía No No dice nada ¿Eh? ¿De dónde es El tema De las llaves? No dice nada Repito Nada No sé Yo Cómo interpretar eso Creo que es Una falta De De motivación A la hora De escribir La guía Muy importante ¿Eh? Así de claro No me jodas Ve Ve a la izquierda Para abrir Las puertas ¿Pero qué coño De izquierda A derecha Coño Me cuentas Un mensaje Claro Tío Un destino Claro Que de verdad Cuando Cuando las guías Pasan del puto culo Del jugador De esta forma Es que yo me pongo Muy nervioso Me pongo muy nervioso No puedo evitar Tío Dime Vuelve a la sala Tal No sé qué No sé cuánto Para luego Cosas Lógicas Puto lógicas No pido mucho No pido mucho Tío Pero es que así No No tío Así no puedo No puedo Tío Get back to the rock bridge Rock bridge ¿Dónde coño Hay un puente? Aquí no hay ningún puente No sé Vale Que puedo ir por arriba También No me había fijado Que podía dar Salto largo Por aquí arriba Debe ser por aquí Entonces Supongo No lo sé Vale coño Es allí enfrente Venga Venga Vale Aquí Joder En serio La venga La he ido a parar Justo ahí Really En fin Por fin Por fin Coño Simplemente No se me ocurrió Que podía Investigar La parte de arriba De esta sala Al final Nada de guía Lo he encontrado Esto por mi cuenta En fin Aunque sí Aunque sí que me ayudó Un poco El hecho De que había que Volver al Al puente El bug de las bengalas Está presente A partir de aquí Se nos van a complicar Mucho las cosas Pero bueno Es un alivio Es un alivio Que el bug tarde Tanto en aparecer La verdad No voy a mentiros Ya que aparece Al menos lo hace tarde Tanto en aparecer Bueno A ver como resolvemos El resto del nivel Como hay algún Mira ¿Veis la de Pebeteros Que hay por aquí Repartidos Y encendidos Además Eso es lo que está Provocando este bug Es una trampa Ir por aquí No me ha quedado Muy claro Pero si es que Hay demasiados Pebeteros Colocados aquí Normal Que esté el bug Presente No creo que sea Por aquí ¿Por qué hay una cámara De mierda Aquí Tío O sea Hay oscuridad Hay cámara De mierda Joder Un poquito más Por favor De mierda Para el cuerpo Que son todo Cámaras de mierda Ahora Tú Hostia Como uso los prismáticos Me va a crasear El nivel Me parto la puta Voy a ti Espérate Con los prismáticos Tengo que mirar Pero no puedo iluminar Porque si no Se crecea el nivel Ah vale Pero aquí arriba Joder Ay por favor Bueno Vale Va a costar Ok Una mierda De cámara Esta más Todavía Menos mal También podía Agarrarme aquí Ay Me cago En todo Un secreto Dice Vaya ganas De tocar Los cojones Hago todo esto Por un secreto Joder No pudo creerlo No pudo creerlo Tío Si que de verdad Una puerta ¿Puedo? Ah Ahí vale Bueno aquí es por donde Hemos ido Por el otro lado Hay una puerta Vale Al abrirse Al acercarnos Pues Ya podemos Investigar Otra zona Ah vale Allí Uf Que no veo Una mierda Estoy por encima ¿No? De la sala principal Ah vale Un interruptor No se que ha pasado Pero puede que Ahora sea accesible En la zona de agua O se haya abierto La puerta Del montículo O ninguna De las dos cosas Venga Porque Al parecer También está buggeado El tema De las cámaras No se muestran bien Las cámaras Se esparcen al instante O sea que Parece que Tenemos Vale Si se ha abierto La puerta Parece que tenemos Unos cuantos bugs Aquí presentes Piedra de la luz ¿No? ¿Era esto? ¿Deció la guía? Sí Piedra de la luz Piedra de la luz Vamos a comprobar Si la zona de agua Ahora es accesible No Entonces ¿Qué hago? Sigo sin tenerlo claro La verdad En este momento Mirar la guía Sería Bastante recomendable Por eso de que Este es el bug De la iluminación Está todo muy oscuro Y No apetece Investigar demasiado Que al final Se me acaban Las bengalas Parece que tengo muchas Pero luego Se me acaban En un suspiro No sería la primera vez Que me pasa esto En un nivel de autor Vale Puede que tengamos Una ruta aquí No lo sé No veo bien Pero bueno Poco a poco Ah Pero aquí es por donde Hemos venido Joder ¿Por dónde era Para subir A la zona De las telarañas Ay Dios Aquí no Porque por aquí Podemos ir Por las telarañas Y a lo mejor Esto nos lleva a algo Yo qué sé Coño ¿Qué objetos hay? Secreto ¿No? Pues si no es un secreto Está cerca de serlo Está bastante escondido Todo esto Vale Vamos a mirar La guía A ver ¿Dónde coño Se coloca esto? NW Aquí arriba En donde las telarañas Hay una puerta Que está abierta Al haber colocado La Al haber cogido La La piedra De la luz Pero no se nos ha mostrado Nada de eso Es que no 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 ha ocurrido Vale Por aquí A priori Debería de haber Una puerta abierta Ahora Sí Eso es muy cierto Ahí la tenéis Vale Pues según la guía Es por aquí Así que Vamos allá Que empieza a quedar Un poquito de nivel Por cierto Pero con la oscuridad De los cojones Y el fallo este Se nos va a hacer Muy costa arriba Esta parte del nivel Y no Cuesta arriba Es que no veo A donde voy Voy muy a ciegas ¿Gara? ¿Hola? Joder ¿Me atasqué? Es que Encima con mierdas Tío Basta ¿no? Los bugs Ya son suficiente Más tío Como para encima Que me tengas Que amargar tú Con Con bugs Adicionales Hostia El bug De las bengalas Es más que suficiente Gracias Es que no veo A donde voy Tío Así es muy difícil No sé a donde voy ¿Aquí? Lo he medio visto Pero vamos Medio visto Solo Hay una escalera Aquí Creo que hay que Colocar las piedras Espero que el momento Se llegue pronto Lo he mediovieto Voy a dar Lo he medio y Del ¿Dónde me meto? Habrá una FMV por aquí cerca Este lugar ya es nuevo, ¿no? Hay una FMV aquí, sí ¡Ah, me he pasado el nivel ya! Ahora sí que me he pasado el nivel de forma legal, ¿no? Sí Ahora sí lo hemos acabado de forma legal, ¿eh? Un momento Vale ¿Quién hará uso a las piedras en la secuencia FMV? Sí, vale, hay que ver la secuencia FMV y ya dejamos el vídeo Porque el nivel se ha acabado ya, así que Pues nada, captura de pantalla ¡Qué bien, tío! Que nos hemos pasado el nivel, por fin Solamente me queda este último Y ya concluimos con este nivel de autor Debería de ser esta ¡Hostia! Es larga esta, ¿eh? Cuidado Ocupa 42 megas Así que debe de ser larga Por lo visto dos de los cristales ya los colocó Y en la secuencia se nos muestra como coloca al último ¡Un flashback! No, puse pantalla completa ¿No se puede poner en la pantalla completa? No Espera todo un segundo entonces No se puede poner en la pantalla completa esto ¡Qué raro! Vale Son recuerdos de las secuencias FMV que hemos ido viendo a lo largo del nivel de autor Ah, que se había desmayado Lara Ok Se cae por un descuido Al final del vídeo anterior En el final de este vídeo Se desmaya por los loles al colocar las piedras ¿Qué será lo próximo que le pasa al final de un vídeo? Que se muera directamente Que pierda la vida ¡Joder! Y esto es que me... Esto es que hemos abierto la puerta al inframundo Supuestamente Y nos adentramos en él Así es como comienza el último nivel de este nivel de autor ¡Tir... ¡Tirma! Quedan cuatro FMVs todavía, tío La guía Vale, quitar captura de pantalla Y lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el último nivel de todos Que tiene cuatro FMVs Así que a ver cómo las insertamos todas Va a ser un auténtico reto esto ¡Adiós! ¡Adiós!